Estamos, por supuesto, con más información aquí en Telediario al amanecer. ¿Sabe usted cuántos tragantes hay en las 25 zonas de Guatemala? Más de 42 mil tragantes. Y precisamente ayer empezó la Municipalidad de Guatemala un trabajo para la limpieza y todo el ordenamiento con respecto a este tema, por supuesto, como parte de las acciones de la pandemia del COVID-19. Con el inicio de la temporada de invierno en el país, también inician las complicaciones en la red de tragantes de la ciudad de Guatemala, debido a la basura que se acumula en las principales vías. La lluvia genera que esta tape los tragantes, provocando complicaciones en el tránsito en las distintas carreteras y pasos a desnivel. Por ello, la comuna capitalina realiza el plan de limpieza de más de 42 mil tragantes en toda la ciudad. Quiero hacer de su conocimiento que el alcalde Ricardo Quillones giró instrucciones para duplicar o triplicar las acciones que ya se venían dando con anterioridad en cuanto al ornato y la limpieza. En este momento en que ha empezado ya la lluvia, tenemos que tener limpios todas las áreas de la ciudad para que esa basura no caiga en los tragantes. Esto que estamos observando es una limpieza constante de cerca de 42 mil tragantes en la ciudad que necesitan realizarse esta succión de materiales con que podrían bloquear los ductos o las tuberías. Entonces, en este caso, nosotros realizamos estos trabajos constantemente para poder sacar todo ese material y que esto no nos afecte en el momento de la lluvia. Uno de los factores principales que genera problemas en la red de tragantes es la basura que se tira de manera irresponsable en la calle. Hacerle un llamado a la gente para que deposite la basura en su lugar. Este trabajo que estamos haciendo va relacionado con poder contrarrestar cerca de 10 puntos en la ciudad que están catalogados como áreas clandestinas para poder tirar los desechos. Hemos estado trabajando en algunas áreas de la zona 1, el sector de la zona 3, zona 6, zona 7, zona 12 y zona 18 donde tenemos este problema donde algunos usuarios en lugar de llevar los depósitos o la basura al área del camión o para su traslado, lo que hacen es dejarlas en las esquinas, ni siquiera en sus áreas residenciales, sino van a las colonias vecinas a dejar todo este material y eso si no se retira de manera inmediata, pues viene a provocar estos problemas que estamos tratando de prevenir. Según el área de pronósticos de Incibume, el inicio de la temporada de invierno en el país está programado entre el 10 y 20 de mayo.